Música Hola que tal fiendas de youtube para abajo de hecho un hd y un gameplay de Minecraft Y hoy día voy a hacer una video mod Que se llama Craft Mod Y este mod se trata de un servidor Y se puede lograr música de todos los formatos OGG, MP3 Pero nunca se puede lograr MP4 Y vamos a jugar Y vamos a comenzar con el ayuda de este mod Y ya Bueno En acá No se acá Habrá 3 items Este, este Como ven Y Les enseñare como conseguir todo esto Primero Hay una calculadora Que no se lo grabó tanto 2 2 2 Calculadora Que no se como funcionaba Que no se como funcionaba Pero funciona Para rechazar Lo acepta y Pues hablar así Aunque estén lejos En un servidor con este mod Bueno Seguimos Otro No tiene mensaje ni nada Esta acá Esta compra Este es muy ok Pues compra la cantidad que quieras ¿Ves? ¿Ves? Y allá viene ¿Cómo se va? 1 2 3 4 Y 2 3 4 Y Se acumulan Ya Bueno Bueno ¿Cómo conseguir esta caja? Porque nosotros nos vamos a poner la misma de 0 Y vamos a ver ¿Cómo se consigue? Esta caja Lo único Que se consigue Es rompiendo Lo que Tiene Cuando el título se abre ¿Ves? Se llama Maldito Maldito Llamito Y ¿Cómo lo hago? Aquí Ahí tiene la caja Que es un bloque no claspeado Para decoración ¿Ves? Y Bueno Y Si consigues este bloque Te vas a poner el contenido Pero Te vas a quedar Con la base Es el bloque Bueno Otra cosa más Que La pizza Es el bloqueo Yo quiero pedir pizza Y Pero para que Consigue la pizza Necesitas estar Fácil Normal Difícil Yo veo que no es fácil La cantidad de pizza que quiero Ya Es en Gambul Voy a comprar Ya Por ejemplo Atá En esos ya no veo el mío Mira La división Allá en el chino que va mal ¿Ves? Está viniendo poco a poco Mientras tanto Les voy a enseñar algo más Que se puede Maldito Atá Y Acá está la cantidad que Tienes que pegar Me des clic acá Me des clic acá Y Ahí Puedes desactivar También El sistema pacífico No se puede Que es la pizza Bueno También Música Mira Tengo cuatro músicas Que he agregado Hay un teléfono De aquí Ahí también Si te paché Con un alice Ya Tienes que sacar Kembal Ahí No tienes que poner La música Y Si es que no pones Ahí No Tienes que tinggal Yo Ya pongo Ya Puse Aca Por ejemplo Vamos No, 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 no. No, no, no. Ya, ya, ya. Ay, ay. 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 Ay, como él. Fút, va a pasar, ya, fút, va a pasar. Fút, va a pasar, ya. Fút, va a pasar, ya. Fút, va a pasar, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!